¡Hola, Frida Kahlo! ¡Hola, Zamba! ¿Qué haces por aquí? Estaba aburrido y me dieron ganas de visitarla. ¿Hay algo lindo que me pueda mostrar? ¡Ya me estoy aburriendo de nuevo! ¡Claro! Ven conmigo. Te mostraré algo maravilloso. Piespa, ¿qué los quiero si tengo alas para volar? ¡Fuá! ¡Qué lindo! Me parece que lo conozco. Es que lo pintó mi marido, Diego Rivera. Se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. ¡Ah! ¡Ya lo sabía! Es una de esas paredes con dibujos. Te refieres a un mural. Diego los pintaba en las calles y en los edificios públicos para que todos pudieran verlos. ¿Y todas estas personas quiénes son? Son distintos personajes protagonistas de la historia de México. Revolucionarios, artistas, colonizadores, aztecas, campesinos, gobernantes... ¿Y los globos? Son recuerdos de su niñez. También quiso ponerlos en el mural. Fíjate bien, ¿a qué puedes reconocer alguno de los personajes? ¡Ese se parece a Diego Rivera, pero de chiquito! Así es. ¿No era bonito? Junto a él está la Catrina. Es una burla a aquellos que, teniendo sangre indígena, se hacen los europeos. ¡Fuá! Aquí está uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Y aquí, Porfirio Díaz, un tirano que ocupó la presidencia durante más de 30 años. Fíjate que Diego lo representó dándole la espalda al pueblo. ¿Y esa señora de amarillo? Es una mujer luchadora que desafía a los hombres del ejército. Bueno, era un viejo amor de mi marido. Bueno, pero no se ponga así, Frida Kahlo. Su marido la retrató muchas veces. Y acá también la pintó. ¿Qué tiene en la mano? Es el símbolo chino del yin y el yang. Significa que somos complementarios. Que nos necesitamos el uno al otro. Está enamorada, Frida Kahlo. Ha, 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 ha.